¿Cuáles son las claves para construir la equidad en la ciudad? Podríamos destacar muchas, quizás destacaría dos, que además estamos abordándolas bastante en este congreso de X-Ciudad. Yo creo que una, por un lado, tiene que ver con la activación de las capacidades físicas y no físicas de la ciudad. Es decir, la ciudad como entorno y como contexto comunitario dispone de muchas capacidades que por efecto de la crisis y por la falta de utilización al máximo de todos esos recursos tangibles e intangibles no se están utilizando suficiente y yo creo que parte de esa falta de rentabilidad está influyendo en que no se está consiguiendo darle un contenido de justicia a la utilización de las capacidades de la ciudad. Y en segundo lugar, yo creo que para construir equidad en la ciudad, la ciudad tiene que ser posibilitadora de capacidades. Tomando el elemento anterior, una ciudad tiene que hacer posibles muchos relatos y la construcción de diferentes historias y que cada una de las personas de la ciudad y de los colectivos que viven y trabajan y participan en ella puedan construir su propia vivencia de la ciudad. Una ciudad donde realmente sean posibles construcciones diferentes de esa vivencia y que facilite una multiplicidad de opciones para vivir en esa ciudad. Gracias por ver el video.